Asteróide Apolo 441-1987 ¿Cuánto mide? ¿A qué velocidad va? ¿Hay amenaza de impacto? Mientras la NASA prepara una nave que cuenta con un telescopio para detectar objetos peligrosos a millones de kilómetros, una nueva alerta de asteroides se ha propagado por los portales de noticias. El asteroide Apolo 441-1987-2010 NY-65 se aproximará a la Tierra el miércoles 24 de junio, según ha pronosticado el Centro para los Estudios de Objetos Próximos a la Tierra, una institución que forma parte de la NASA. ¿Cuánto mide el asteroide? ¿A qué velocidad va? La piedra espacial tiene un tamaño estimado entre 140 y 310 metros. La NASA lo clasifica como un asteroide potencialmente peligroso. Para graficarlo, puede imaginarse su tamaño como el doble de la Estatua de la Libertad ya que cuenta con una magnitud absoluta, medida del brillo intrínseco, de 21.5 y es capaz de acercarse a unas 0,017 unidades astronómicas de la Tierra. Además, el cuerpo celeste se aproximará a una velocidad relativa de 12,88 kilómetros por segundo. ¿Qué es un asteroide Apolo? Recibe el nombre de Apolo un asteroide, descubierto en 1932, que atraviesa la órbita de la Tierra. Con el nombre de objetos Apolo se han designado, a partir de aquella fecha, a todos los asteroides que llegan al interior de la órbita terrestre, la distancia media entre nuestro planeta y el Sol. Además de éste, existen otros objetos próximos a la Tierra, los asteroides Amor y los Atón, que se diferencian entre sí por el tipo de órbitas. ¿Qué peligro existe? Ninguno. No hay que alarmarse en absoluto por el asteroide que sobrevolará nuestras cabezas. La posibilidad de que impacte contra la Tierra es muy reducida. Se espera que el Apolo 441-1987 se aproxime a una distancia de 3,7 millones de kilómetros respecto a nuestro planeta, lo que supone 10 veces la distancia entre la Luna y el planeta azul. La distancia más pequeña a la que ha pasado el asteroide en relación con la Tierra fue en 2018, cuando pasó a aproximadamente 2.7 millones de kilómetros de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!